¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este vídeo voy a mostrarles una idea de una casita con decoración vintage. Y es que en el grupo de Facebook de los Michiros hay una dinámica activa. Realmente ya lleva varias semanas esta dinámica y estamos construyendo realmente una casa toda al estilo vintage. Así que vengo a invitarlos para que participen. Si ustedes participan van a ganar tickets. Estos tickets los pueden canjear por casas, decoraciones, avatares o premios sorpresas. Así que estás totalmente invitado al grupo de Facebook de los Michiros para que vayas y participes, te entretengas, para que te diviertas, conozcas nuevos vecinos. Y bueno, allá todo el staff está muy contento de recibirlos a todos ustedes para que participen. Y bueno, como les dije, esta es una idea de una casita totalmente vintage. Esta la hizo mi administrador Doñito Sims. Él tiene un Instagram que se los voy a dejar aquí en la parte de abajo para que vayan y los sigan. También muestra ahí muchas decoraciones y construcciones muy hermosas. Así que esta es una de sus casitas para inspirarlos a ustedes a participar y a tener una casita con el estilo vintage en su juego. Y como pueden ver chicos, realmente él se inspiró en tonos madera, en tonos cafés, en tonos muy neutros, pero a la gama de cafés. Que realmente se ve súper bonito, miren qué bello se ve este baño. Realmente él cuidó todos, todos los detalles en esta casita con esta gama de colores, café, crema. La verdad es que se ve súper bonito. ¿Qué opinan? Por favor, déjalo en comentarios. Quiero saber qué están pensando y si esta casita es inspiración para ustedes. Para participar en los retos que están ahorita en el grupo de Facebook de los Michiros. Y también tengan presente que constantemente se hacen dinámicas para divertirnos. Y bueno chicos, también aprovecho y les cuento algo. Que este 29 de julio tendremos un evento especial inspirado en la serie de Stranger Things. Así que chicos, vayan buscando el atuendo perfecto de los años 80 en el juego de los Sims Freeplay. Y estén muy muy pendientes al grupo de Facebook de los Michiros. Porque allí tendrán mucha más información de este gran festival que próximamente realizaremos. Así que chicos, esto es un video para que te inspire y para tener información. Para que si no tienes nada que hacer y estás aburrido, pues ve al grupo de Facebook de los Michiros y diviértete un ratito. Para que te inspires, para que tengas nuevos amigos y bueno, ustedes ya saben. Así que chicos, los dejo con el video para que continúen viendo. Miren qué hermosa se ve la cocina. La verdad es que todos los detalles a mí me encantaron. Y por eso los estoy compartiendo aquí en mi canal de YouTube. Les mando un fuerte abrazo de oso chicos. Los quiero muchísimo. Recuerden que al final del video están los planos. Claro, no pueden faltar. En todos mis videos, en la mayoría de mis videos están los planos al final de cada video. Para que no tengas excusa de realizarlo en tu ciudad. Si es primera vez que me ves, pues eres bienvenido o bienvenida a esta gran familia de Michiros. Te invito a que te suscribas. Toques la campanita para que tu YouTube, para que tu YouTube, para que YouTube te notifique cuando yo suba algún video nuevo. O alguna información sobre una próxima actualización. Y hablando de eso, muy atentos al canal. Porque próximamente llega algo espectacular a nuestra ciudad sim. Con lo nuevo de la próxima actualización. Así que muy, muy, muy atentos al canal. Muy atentos a las redes sociales. Y ya no puedo decir más. Cierro mi boquita. Solamente los digo que atentos. Atentos al grupo de Facebook de los Michiros. Y atentos a mi canal. Les mando un fuerte abrazo. Se los quiero muchísimo, 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 muchísimo. Y nos vemos en un próximo video. Los dejo con los planos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!